Venga señores, todo el mundo para adentro, que va a dar comienzo la misa La misa de Padre Zorro ¡Activos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa Quiero a todo el mundo activadísimo porque esta semana se vienen cositas, se vienen curvas Se viene algún que otro clon, se viene algún que otro spammer, se viene algún que otro hackeo Y alguna, algún poco de veneno, un poco ahí a la papelera Por favor, vátame, cada minuto de mi vida es un infierno Chicos, comenzamos, primero entrante Vamos a ponerle un título a cada entrante y el primer entrante se va a titular La leyenda de las multicuentas clonadas Cuidado, cuidado Es la meca de la irreverencia Vosotros sabéis que ser una diva fitness dentro de la comunidad fitness Y prosperar y sobresalir por encima de todas las divas es algo un poco complicado Pero aunque sea un poco complicado, por alguna extraña razón hay unos patrones que tienes que seguir para ser una cuenta de diva fitness de éxito Y otra cosa no, pero a mí me ha quedado muy claro que Lorena Onfit y Esperanza Entrenamiento han seguido los mismos patrones para alcanzar el éxito fitness Yo te animo a buscar las siete diferencias Está complicado, ¿eh? Yo, príncipe encantador, si te equivocas de cama, yo te creo Fuera de coñas está la cosa muy complicada Os voy a contar un poco mi historia con Lorena Onfit Que históricamente hablando, nos llevamos bien, pero me tiene un poco descontento ¿Os acordáis que yo hace mucho tiempo me compré el libro de Esperanza Entrenamiento? Un libro de reflexiones que podría alimentar alguna que otra chimenea Porque otra cosa mejor no puedo hacer Me compré aquel libro, pero antes de comprarlo yo lo estuve buscando Y realmente, y esto os lo digo de corazón y de forma genuina Como yo las confundía, me puse en contacto con Lorena Onfit porque le dije Lorena, que no encuentro tu libro Y ella me dijo, pero si no tengo ningún libro Y le dije, pues me he debido equivocar, ¿eh? Esto es verdad, ¿eh? Yo me equivoqué, o sea, os he enseñado que son clones Pero yo, en la vida real, me equivoqué Que ahora también te digo, soy un sádico Porque claro, le estaba preguntando a la misma persona De la cual me quería comprar el libro para luego exponerla Pues voy de frente, más de frente no se puede ir Entonces, aquel día yo me hice como amigo de Lorena Onfit Pero Lorena Onfit luego ha sacado un libro Se puso en contacto conmigo y me dijo Dame tu dirección que te lo mando Tú la has recibido, yo no Le di mi dirección, me puede mandar a unos sicarios Pero yo el libro no lo he recibido Que ahora también te digo yo Yo soy tonto, pero no tanto, ¿eh? Que yo sé cuando la gente quiere ganar un poco en la inmunidad Y me dice, yo te regalo mi libro Para que no lo compres tú y me pongas Lorena, sé que lo nuestro es falso, ¿eh? Lo sé, otra cosa es que me haga el tonto, ¿eh? Pero voy a por ti ahora, ¿eh? Lorena, voy a por ti Quiero mi libro, quiero otro libro para leer mientras cago Seguimos con la misa Segundo entrante, señores Y le vamos a titular algo así como La leyenda de Nordin Entrenamiento y su traición a España Españita, viva España Producción, échatelo Os lo enseño, chicos Vamos con ello Todos sabemos perfectamente que España fue eliminada por Marruecos Jugamos un partido de posesión bastante bien Pero lo que son goles y de penalti La cosa un poco escasa Entonces, por aquel entonces El señor Juan Varete, multimillonario De nuestra querida comunidad fitness Subió esta historia Que yo cuando la vi dije Espérate que igual arrancamos las cámaras, ¿eh? Yo por un pequeño momento me lo medio creí Y ya estaba en plan diciendo Bueno, menudo diciembre nos espera Pero, spoiler Era una broma Igualmente, te lo leo Subió una historia donde salía Nórdico Entrenamiento Y señalaba lo siguiente Esta persona nació y vive en España Ahora que Marruecos gana Va de marroquí ¡Vergüenza! Dios, España Es broma Que es colega mío Se lo estoy haciendo para meterme con él Pero que se joda Que le haten ahí a tope Luego enseña las métricas de la historia Donde sale que lo vieron 51.000 personas Y que 22.000 y pico Pues le dieron toques al sticker Y luego dice Lo has pasado bien, ¿eh? Nordin Entrenamiento Soy Juan Faro, pero Pasamos, chicos Al tercer entrante Le vamos a titular Maderman y la leyenda del visado travieso Porque esta semana hemos tenido desenlace No feliz del tema del visado Semanas atrás veníamos hablando del tema de Maderman Que estaba luchando a cuerpo descubierto Ahí con la embajada estadounidense Y que bueno, que la cosa estaba complicada Necesitaba el visado para viajar a Estados Unidos Y poder enseñar sus merluzas Y ese cuerpo cincelado a los buenos yankees Visado que no ha llegado Visado que, pues un poco travieso Sabéis perfectamente que este tema Es un poco que se me hace bola Porque si soy sincero Acabo en la hoguera Y si no soy sincero Acabo también en la hoguera Entonces yo ya no sé qué hacer Sinceramente Yo os voy a contar la noticia Y yo me callo No me voy a extralimitar Porque el que me conoce Sabe que yo tengo una opinión Un poco de Algo pasa Maderman Lo siento, de verdad, ¿eh? Nos llevamos bien Pero es que lo tengo que decir De verdad, ¿eh? Yo estoy harto de llevarme bien con la gente Y tener que tener un cuidado Pies de plomo Porque todo el mundo se enfada Yo es que me da igual Me voy a quedar solo en este castillo Seguimos con la noticia La cosa es que esta semana Se presentó allí A cuerpo descubierto Y la buena funcionaria Le dijo Que es que tampoco Me he empapado bien de las historias Porque me da bastante pereza O lo digo de verdad Que este tema me da pereza Pero así Un resumen rapidito La funcionaria le dijo Que este año En casa Que lo ve Desde Madrid Pero Ya que estaba allí El señor Maderman Pues le dijo Vamos a Gestionar el papeleo Para el visado Del año que viene El que espero De verdad os lo digo Que sea la definitiva Maderman, por favor Quiero recuperar la fe en ti La ilusión Es que me la has arrebatado, ¿eh? Y le digo Bueno, ya que estoy aquí Quiero gestionarlo ya Para el año que viene ¿Vale? Porque Ya que me has atendido Y estamos aquí Pues mira Si le podemos Alerantar algo Guay, ¿vale? La cosa es que la funcionaria Le ha metido La cita El 15 de septiembre Y le ha indicado Que se meta con frecuencia En lo que viene a ser La página web Para intentar Pues recoger cable Y coger la cita Un poco antes Y de hecho Ocurrió Pues un comentario Bastante gracioso Échatelo Es un Es un comentario Bastante gracioso Pero bastante real Porque como siempre Pasa algo con Maderman Me callo Me callo Maderman Si te enfadas Te enfadas Es que yo estoy enfadado contigo Es que hemos llegado a un punto En el que ahora soy yo El que está enfadado contigo Por lo cual No te me pongas ahora De morro torcido Porque digo que algo pasa Con Maderman Porque estoy yo bastante enfadado Maderman Me cago en la puta El comentario Que lo subió El señor Maderman A sus historias Es el siguiente Métete a cambiarla Cada dos horas Que con la suerte Que tienes Se celebra la Olimpia El 14 de septiembre Del año que viene Y la verdad Es que el chico Tiene toda la razón del mundo Porque claro Como siempre pasa algo El Olimpia Siempre se celebra Más o menos Por las mismas fechas Si no me falla la memoria Pero claro Le dan cita Para el 15 de septiembre Pues seguro que Adelantan Porque el 14 de septiembre Hace un día soleado Y es un día Pues próspero Para celebrar Dicho certamen ¿No? Y continúa así Aquí seguiremos Impacientes Para verte En ese Olimpia Y apoyando Como desde que te conocí En Madrid Por allá Del 2016 Chema Si te enfadas Me da igual Te lo digo de corazón Yo estoy enfadado contigo Me había comprado Las entradas En Estados Unidos Para ir a verte Exclusivamente a ti Y he tenido que revenderlas Esto es un poco de mentira Puede ser Continuamos Cuarto entrante señores Y lo vamos a titular Iron Master Si la leyenda Si todos son leyenda Porque me encanta a mi La ciencia ficción Y he leído muchos cuentos De ahí esa imaginación Así un poco trambólica La leyenda Del pullover Maldito Visado travieso Pullover Maldito Zorrete Si yo te digo Que no una sola persona Sino varias personas Multitud de personas Múltiples personas Se han visto Involucradas En un debate Ardiente Fogoso Sobre el pullover Espalda O pectoral O ambos Porque no señalarlo Que es la realidad Lo siento Iron Yo me posiciono en que es Ambos ¿Vale? Pectoral y dorsal Pero bueno Ese no es ese tema La gente discute por fútbol La gente discute por política Por religión Discute Discute por varias cosas Pero por un pullover Habéis visto una discusión Pero yo no eh Se ha visto una cruenta batalla En torno al pullover Que yo lo estaba viendo en casa Y digo Pues bueno Pues ahora hay que comentarlo Es que hay que comentarlo Porque lo pasamos bien Amigo mío Otra vez Producción Échácelo Producción se está ganando el suelo eh Os lo enseño Hay un implicado Que se llama Antonio Apalos Antonios Que es la primera vez Que sale en esta maravillosa Misa Ya veréis Antonio Piepoli Uno Este chico se vio inmerso Hace poco También en otra polémica Porque el Álvaro Trainer este Un tío que es un poco peculiar De las cuentas estas de Instagram Pues digamos que Se inspiraba un poquito En sus cuentas En sus infografías Porque los robos de infografías En Instagram Está a la orden del día eh De verdad que te descuidas Y fas Te hackean ahí una infografía Pues estuvo inmerso en esa polémica Y no la comenté Porque me dio mucha pereza Era mucho texto Y la verdad que me dio un poco de pereza Esto es más dinámico Yo te lo enseño Subió esta historia Donde bueno En la publicación Que él había hecho Donde señalaba Que el pullover Sí que activa el pectoral Pues Iron Cachas Salía diciendo Que no Antonio Que no En mayúsculas Iron En mayúsculas Por escrito en internet Parece que está chillando Por si no te habéis dado cuenta Que lo mismo está chillando Pero cálmate Y a Antonio Piepoli Le señala lo siguiente Si quieres puedes comentar Con argumentos y pruebas Que vaya más allá De palparse un músculo Estaré encantado de leerte Y de batir Claro es que Iron Masters muchas veces Hace como pruebas musculares Pero un poco ortodoxas Porque es como que Él se toca Y si no encuentra Cierta activación Pues ya pues saca Es que es un científico De su cuerpo Y estos científicos Que son más de paper Pues le están diciendo Que eso de palparse Pues como que no vale Iron Cachas Sigue señalándole Que dejes en mayúsculas Que sale muy agresivo Es que a mí escribí en mayúsculas Yo a veces me pasa Que escribo en mayúsculas Sin querer Y recojo cable Y digo Porque parece que le estoy chillando Le dice Que dejes el muñeco Y te toques tú Que no me toque la lotería Tócame tú Zorrita Y el otro Le señala Que te gusta Tocarte Y luego dice Oye este señor Y no es la primera vez Ha comentado mi reel A su manera Un poco embarazosa La verdad Y continúan Las historias La siguiente historia Salía un comentario De Iron Cachas En mayúsculas No piensa recoger cable Donde indica lo siguiente Mira mi vídeo de hoy Con seis pruebas Negativas En plan de que No se activa el pectoral Me imagino Y el otro le dice Espero que por lo menos Alguna sea basada en evidencia Y no en videncia Cuidado que esta Va con veneno Si hace publicidad De sus vídeos En mi canal Aún así Voy igualmente a verlo Y me encuentro Con esto Antonio Cálmate un poco Tú también ¿Qué te piensas? ¿Quieres ser mi nena o qué? ¿Por qué dejar un comentario Por ahí de pasar a ver mi vídeo? ¿Qué te piensas? Que le va a llegar Como 100.000 visitas Antonio Vamos a por ti también Hoy vengo Hoy vengo que voy a dar a todos Maderman ya ha pillado Vais a pillar todo Siguiente historia Sale Iron Cachas Tocándose el buen pectoral Las buenas merluzas Y señala Antonio Lo siguiente A él palpándose el pecho Y simulando según él Un pullover Suponiendo que está ejerciendo fuerza De verdad Como que No Antonio no le cuadra esto Se le está tragantando Y dado que me ha invitado Le he dejado un par de comentarios Que obviamente están recibiendo ataques Ad hominen Sin debates Ni nada Y ya por último Antonio Piopoli Señala lo siguiente Última hora Sobre el debate de ayer Este señor me ha bloqueado Y ya no puedo entrar en su perfil Y mis comentarios Con argumentos y estudios Han desaparecido Cuidado eh No querrá que sus seguidores Lean los artículos adjuntos Dejaré las historias anteriores En destacadas Para que todo aquel que quiera Reflexione sobre esto Buenos días Antonio Piopoli Tienes que saber Que Iron Masters Tiene un problema Y ese problema Se llama tener la razón Siempre Guiño Guiño Entonces claro Es bastante complicado Discutir con alguien Que tiene la razón Siempre Guiño Guiño Creo que me habéis entendido Perfectamente Hoy vengo Hoy vengo duro Vamos Sigamos Lejos de acabar aquí Esta historia Turbulenta Apareció una argentina Creo que es argentina No sé por qué lo he dicho Tan a la ligera Sin comprobarlo Si no eres argentina Disculpas Pero juraría que eres argentina Y tengo experiencia En los acentos Y creo que tu acento Es argentino Apareció una argentina Bastante salvaje Que hay que señalar Que se pasó Cuatro pueblos Acá la tóxica De Kinesio Fit Que parece que le molesta Mucho al Iron Clown Que vayan en contra De sus verdades absolutas Y más Si es conciencia Punto número uno El palparse los pechos Y sacudirse la piel flácida Nada tiene que ver Con la biomecánica Del hombro Señorita Métele Métele la de los argumentos Pa' qué te hay Y de ciencia Pero lo de la flacidez Y ciertos comentarios Como que sobran Punto número dos Decir que el pullover Es dorsal ancho Es un error garrafal Primero porque es un ejercicio Que trabaja Un montón de músculos Péctor del mayor Dorsal ancho Deltoides Tríceps Cerrato anterior Estabilizadores de hombro Mirad todo lo que tenés Y como dijimos muchas veces El cerebro No sabe de músculos Sabe de movimientos O sea que tu sistema nervioso Va a activar Lo que sea necesario Para que buspas hacer ese ejercicio No solamente el dorsal ancho Como él sueña Que para mí Iron Master Tampoco es santo de mi devoción Pero claro Cuando tú metes En tu paquete de argumentos Cosas como flacidez De la edad O quisi payaso Y cosas así Queda un poco mal Sinceramente Punto número tres Cuando nuestro hombro Pasa los 90 grados Las fibras flexoras Del pectoral Invierte su función A la extensión Trabajando en sinergia Con el dorsal ancho Olícense Por el amor de Dios No es tan complicado Vamos con la ciencia Primera investigación Resultados Pectorales Y por acá El dorsal ancho Siguiente Resultados Y como pueden ver acá Dice Esto es debido a que son Grandes protagonistas En el momento de iniciar La extensión De hombro Entre los 20-80 A los 90 grados Número tres Resultados ¿Y sabe dónde más vi este estudio? Mirá Aquí dos segundos En fase concéntrica Los resultados Los tenéis aquí Y es que básicamente El pullover Es un ejercicio de pectoral ¿Qué es? Nada más y nada menos Que Power Explosive Uno de los grandes amigos De este patético señor ¿Queren más? El señor Frederick De la Vier Edición 2021 Pullover Con brazos extendidos Trabaja particularmente Los pectorales Y en menor medida Los gorsales Y los tríceps Si tú tienes argumentos de sobra Mete ahí el paquete de ciencia Y déjate de insultos Que realmente No te ayudan en nada Ni a ti Ni a él Ni a nadie Ayudan a subir El nivel de monstruosidad En esta maravillosa misa Que va muy dinámica Chicos Continuamos Entrante número 5 Y lo vamos a titular Algo así como Power Explosive Reloj Te quieres callar Te quieres callar Entrante número 5 chicos Y lo vamos a titular Power Explosive La leyenda de los multi-spam Multicorreos spam De todos es sabido Que Power Explosive Le encanta hacer un poquito Lo que viene a ser Los buenos embudos Las buenas trampas Donde te indica siempre Que todo es gratuito De verdad Que a poco más Te paga Pero cuando tú entras En ese gratuito Se incluye un correo electrónico Que tú a priori dices Yo no pierdo dinero La gente piensa Que cuando no deposita dinero Ya es gratuito Claro Es que por esa regla de 3 Iba a decir una cosa Un poco obscena Entonces con los correos electrónicos Pasa lo mismo Pero la gente cree Que es gratuito Claro Luego que es lo que ocurre Que te mete Que te mete el multi-spam Pero multi-spam Llegado a unos niveles Que son apoteósicos Semanas atrás Traje a Power Sports En el típico meme Sino De no habrá segunda cita Pero al menos Le llegará un correo De spam diario Y claro Yo dije esto Y yo pensaba que exageraba Pero es que realmente Tenía una pequeña filtración Y no exagera Producción Creo que es la última vez Échatelo De verdad La última Vete a la cama Recibí un pantallazo De un zorrete Y dije Pero esto que es Power Esto que es Vi esto y dije Pero que cojones Están viendo mis ojos Power De que cuento te han sacado Es que en el mismo día Varios correos Incluso Si, si, si Varios correos Si Uno que indica El comienzo de David Marchante Bueno pues supongo Que le cuenta una historia El día que la pereza Casi puede No se que El comienzo de David Marchante La pregunta que me dejó No se que Me declaro ateo Un título ahí Como super llamativo No Me declaro ateo De las buenas oportunidades Es maravilloso Y luego Necesito desahogarme contigo Que sucio Suena eso Power Que sucio Y luego uno que indica Te estoy viendo Solo si Es si Solo un correo de spam A la semana Por favor Power Explosive Que te estás pasando Cuatro pueblos Enlazando con este Entrante Zorritos de mi corazón Que hace referencia Al buen spam Masivo Pues os voy a meter Un pequeño spam Porque claro Es que yo tengo también Ciertas obligaciones Con mis marcas De estas De suplementos Os voy a contar La suplementación Que estoy tomando A día de hoy Las buenas pastillas ASMR Os voy a contar La suplementación Que estoy tomando A día de hoy Para mi transformación física Que el segundo capítulo Os lo digo de verdad Falta poco Tengo que depilarme En serio Tengo que depilarme Con cámara en mano Chicos Os venís En primera persona Para que veáis Lo que estoy tomando A día de hoy Estas cositas Tan bonitas Bueno de hecho Podéis ver Como se os ve a vosotros Embolea cerebral Ahí estáis Bien chicos Os cuento un poco Ciclodextrinas Estamos metiendo Intraentrenamiento Espérate que se pone oscuro Esto Para aguantar Los duros entrenos ¿Vale? Acetil L Carnitina Esto lo tomo De preentrenamiento Junto a Arginina ¿Vale? Y estamos metiendo A la mañana Creatina Con el sello Creapure Porque Proe Trabaja Con buenas materias primas Y esto antes de dormir ¿Vale? Que básicamente Es magnesio Zinc Vitamina B6 Y vitamina B6 Pues estas cositas Estamos metiendo Con el código Zorro Podéis comprar chicos Que tenéis un 15% De descuento Durante todo este mes Si no os digo Otra cosa ¿Vale? En Proe Nutrición Chao guapos Mira estos son los focos Que utilizo Y ahí el otro Y eso es la TV Chao Bueno señores Llegamos al punto Árgido del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Venido con fuerza hoy He venido con bastante Energy Dos noticias En una Dos perlas Más brillantes De esta corona De no pelos En una Porque tenemos El hackeo De la cuenta De YouTube De Andoni Vintnes Y el vómito Ahí del buen veneno De Joan Pradez Nuestro cultureta No andorrano Vamos a tratar Primero la noticia De Andoni Vintnes Que francamente Le iba bien Últimamente en YouTube Le estaba dando caña Le estaba dando frecuencia Lo que es subir vídeos Y claro Lo ha ocurrido Pues en un mal momento Te has ahí todo motivado Intentando subir Intentando escalar en la vida Y de repente Pues un hackeo Que francamente Tiene que sentar muy mal Porque para nosotros Los youtubers Nuestro canal de YouTube Es como un hijo Entonces ¿Qué tal han robado el hijo? ¿Te han secuestrado el hijo? Tiene que sentar eso Pues bastante mal La cosa es que le han cambiado El nombre Y se llama SoftPC Y ha empezado a subir Como tutoriales De descarga De ciertos programas Y que siempre ocurre eso Últimamente Cuando te hackean Es para Traders De cosas de criptomonedas O cosas de páginas web Siempre te hackean los mismos La cosa es Que Andoni Ha subido un vídeo En un nuevo canal Titulado Me han hackeado La cuenta De YouTube El fallo Realmente fue Que me metieron Un virus A través de descargarme Un Photoshop Que de hecho El tío ahora está subiendo Vídeos De programas así De Adobe En plan Photoshop Otro de Microsoft Office Yo que sé Y todos esos tienen virus Y fue por eso A través de lo que Me hackeó Por lo que cuenta Andoni Estaba intentando Descargarse El buen Photoshop Quiero presuponer Que lo estaba buscando Un poco similinamente Un poco ahí Sin tener que depositar Ningún tipo de money Y claro Pues le han infectado Señala que no lo llegó A ejecutar Si no he entendido mal Señala que lo descargó Le saltó el antivirus Le dijo Cuidado Tremendo craco El otro no Lo instaló Del todo No terminó el proceso Pero aún así Está infectado Lo raro es que Yo una vez Me lo descargué Ni me lo instalé Ni nada Porque me saltó O sea Cuando os descargáis Un programa mítico Y lo intentáis abrirse Lo que sea Y os sale como que Se ha detectado una amenaza Pues a mí me salió eso Y ya posteriormente Pues borré todo A través del antivirus Era tarde Estaba completamente infectado El ordenador Y a través de ahí Pues han hackeado Lo que viene a ser Su cuenta De Google Y claro De ahí tienen acceso A YouTube Poco más que señalar Chicos Tengan mucho cuidado Con estas descargas Gratuitas Que por lo visto Pues ocurren estas cosas Yo A ver Si alguna vez Si que me descarga Una cosa gratuita Porque somos un poco Un poco ratas Un poco paparratas Pero a partir de ahora Voy a tener un poco De bastante cuidado Chicos Pasamos A la segunda noticia Joan Prades Ha cumplido un sueño Recientemente Que es entrenar Con Milos Sarcev Que para el que no Sepa quién es Es un guldureta De la vieja guardia Un guldureta Que estuvo incluso En el Mister Olimpia En varias ocasiones Y es un tío Pues que a día de hoy Es un gran entrenador Es un entrenador De estos Con mucho caché De estos que te pueden pedir Un pulmón ¿Quieres entrenar conmigo? Un pulmón Es un tío Con un renombre espectacular Y bueno Pues Joan Ha entrenado con él Si bien Indica que Es de renting No es que me viese Milos Por el gimnasio Ya lo dije ayer Pero no es que me viese Milos Por el gimnasio Que se va a meter las piernas No es que le he contratado Y he pagado O sea no os penséis Que está saliendo todo muy bien Pero no tanto para eso ¿Sabes? Señala Joan Que sí que sí Que de puta madre Que Joan es Joan Prades Pero que te calmas Porque Joan Prades Tiene que pagar Para otras cosas Joan Prades Llegará y dirá Soy Joan Prades Pero para mí Los Sarce De renting La cosa es que El buen renting Le ha salido bastante rentable Porque le ha metido un entrenamiento a Joan Que Joan ha podido comprobar en sus carnes Y eso que Joan Entrenaba muy fuerte Y hace todo muy fuerte Y venía del power De hacer cosas muy fuertes Todo muy fuerte Pero es que este entrenamiento Le ha dejado impactado De hecho en declaraciones posteriores Indica que ha llegado un momento En el que se planteaba ¿De verdad quiero ser culturista? ¿Este es el futuro que me depara ser culturista? No sé bien ni cómo expresarlo Nunca había entrenado tan duro Nunca Nunca me había sentido así de mal Nunca me había replanteado Tanto las cosas Nunca había dicho Estoy seguro de que quiero ser culturista Estoy seguro de esto Ha podido probar en sus carnes Lo que es un entrenamiento máximo De la élite Y ha dicho Se ha replanteado su vida Como cuando te levantas por la mañana Como el meme ese del zorro Que está disecado Que me hace mucha gracia Porque yo por las mañanas Me levanto también con la cara torcida El típico meme Que te levantas por la mañana Y te planteas un poco Lo que es tu existencia ¿De verdad merece la pena ir a trabajar? Joan en el entrenamiento Le ha imprimido una intensidad Nunca vista La verdad es que Se ha dejado la piel Y era gracioso porque Milo Sárcez este Es un sádico del entrenamiento Porque Joan estaba Que de verdad que no podía más Pero francamente Yo sí le creo Y el otro le decía ¿Y sí? ¿Pero y sí de qué señor? ¿Pero y sí de qué? Se ha vomitado En un principio Acabado por los suelos Intentando recuperar la barra De vida Y después En una papelera Le hemos visto vomitar Que si no recuerdo mal Es la segunda vez Que le hemos a vomitar A Joan Vomitar Y tenemos documento gráfico Creo que es la segunda vez La otra recuerdo Que fue una pota Un poco verde ¿Qué señalar de Joan En este entrenamiento? A ver, las cosas Yo creo que ya se han hablado Muchas veces Y hay que ser un necio Para no ver la realidad Joan ya lleva un tiempo Demostrando que Aparte de tener condiciones Innatas para el culturismo A nivel estructural Tiene también el carácter Necesario Y eso señores Condiciones innatas Más carácter Pues solo te puede augurar Un futuro própero ¿No? Que es lo que esperamos De Joan Maderman por favor También de ti Maderman Joan señala que ha sido Una auténtica tortura Por un lado tenemos La gota china Por otro lado tenemos Eso del medievo Que te estiraban Y por otro lado Tenemos la tortura Bajo tensión Porque Joan asegura Que si el entrenamiento Ha durado como una hora Y cuarto Lo ha tenido bajo tensión Tensión continua Tensión constante Como unos 50 minutos Y eso señores Es mucho tiempo Pero señores Que es que indica Que después Reflexionando En la ducha Esto no lo sé Pero queda algo más épico En la ducha Ha llorado Ha llorado En plan de ¿Esto es lo que me espera o qué? Y había un momento ya Que me he quedado solo Esperando a Marta Y estaba así Dejado muy bien Me he puesto a pensar Me he puesto a llorar Y hasta aquí Guapos Guapas Guapes Le he imprimido Mucha intensidad Mucho dinamismo A esta misa Últimamente estoy fresco ¿Sabéis qué pasa? Que es que el día que toca Grabar misa Duermo al fallo Y como duermo al fallo Descansa bien De repente me fluyen las ideas A una velocidad Que digo yo Pero bueno, bueno, bueno Soy flash aquí Del pensamiento Chicos Sin más tonterías Espero que os haya gustado muchísimo Muchas gracias por vuestra activación Muchas gracias por vuestra fidelidad Estoy muy contento con vosotros Eso sí Echaos Un comprado ¿Vale? Y nada chicos Espero que vengan buenas fiestas Que no paséis mucho Con las comidas familiares Estas que las carga el diablo No habléis de política ¿Vale? Ni del pullover No habléis del pullover En las comidas estas De navidad En las cenas Cuidado chicos Cuidado En serio Muchísimas gracias Me hacéis sentirme muy Pues bendecido Por vuestro apoyo Y antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Y después de irmos a ver Alhoro U stressedo ivo Once Gracias.